Este programa es presentado a nombre de... ¡Buenos días! Mira, salimos tarde hoy, ¿viste? Pero está bailando samba. Buenos días a todos en casa. Hoy es viernes, horas de levantarse y por supuesto de disfrutar este programa maravilloso que lo hacemos con muchísimo cariño porque comenzó a todo color en estos carnavales 2009. Así que buenos días, Mari. Buenos días a todos ustedes que nos están observando en casita y que nos siguen todos los días a través de esta pantalla de Color Televisión. Queremos saludarlos nuevamente y decirles que estamos contentas como siempre con esta sonrisa que nos caracteriza porque nos hace feliz trabajar para ustedes y que ustedes estén allí apoyándonos y recibir tantas pero tantas llamadas y tantos mensajitos de ustedes pues a nosotros nos inunda de muchísima alegría y como dijo Mari acá, celebrando los carnavales 2009 en a todo color. Claro que sí, por supuesto antes de comenzar todo este programa yo tengo que recordarle querida amiga que usted puede lucir hermosa en cualquier momento asistiendo a la boutique Caprichos Sin Por ubicada en el Centro Comercial Global Center local número 107 Planta Baja en Maracay donde podrá conseguir la mercancía traída directamente de Los Ángeles para verse bien, lucir bien, recuerda ir Caprichos Sin Por. No la lloramos muchachos y que fui, fui. Viste, Vicente, ¿te gusta? ¿te gusta mi blusa? Además también queremos recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través del 0243-246-5082 para cualquier mensajito, sugerencia, felicitación, comentario, llamada en vivo. Recuerden pues que estamos completamente en vivo y por eso es que vas a sacar tu llamada cuando son exactamente las 10 y 3 de la mañana. Tengo yo acá en mi reloj y bueno, ya saben que este programa es para ustedes lo hacemos con cariño e interactivo para que usted participe, así que comuníquese con nosotros. Claro que sí, también hay un correo electrónico a todocolor arroba colortv.net.be donde usted podrá disfrutar, pueda también mandar ese mensajito y al equipo de producción como nuestra productora en este momento que está bailando zamba podrá responderle con muchísimo cariño. Y también tengo que recordar y mandar un besote enorme a un gran amigo se llama Carlos, cariñosamente conocido como El Peruano. Ayer tuve la oportunidad de encontrármelo y me dijo que ve mi programa todos los días que está fascinado y bueno, un saludo enorme para ti agradeciendo esa sintonía. También quiero mandarle un saludo muy especial a la profesora Yumat, María. Que también está en sintonía de nuestro programa. Ayer me encontré con ella en la noche en la universidad y me dijo ¡Ay, siempre veo su programa, qué chévere, me encanta! Y yo, bueno, profe, está bien, le voy a mandar un saludito a profe. Profe, bueno, gracias, qué sorprendido y le alegra mucho conocer a todas esas personas que nos siguen día a día y eso nos llena de muchísima alegría y por eso la hacemos con todo el amor posible para todos ustedes. Claro que sí, por ahí anda María Laura, ya anda con un sombrero, unos lentes, tomándose fotos. Porque no te hacemos para que todos se vean. No entiendo, de verdad. Ah, no, ella no quiere que todo el mundo la vea. Como hoy no está cumpliendo años. Hoy no quiere robar cámara. Pero los que están de cumpleaños, hoy 20 de febrero empieza la rumba, señores, de carnaval, hoy es viernes y bueno, el puente, pues sí, alarga el puente. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, viernes, miércoles, ¿sabes que la gente viene a trabajar? Yo no sé. Yo creo que sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que se agarra el puente también. Ustedes van a venir a trabajar, pero ya vienes a trabajar. No, mira, ya está en playa, playa. Ah, bueno, playa, montaña, lo que sea. Lo importante es que, bueno, que sonría, que esté feliz, que comparta con su familia, con sus seres queridos, con quien se vaya a ir de viaje a disfrutar de estos días maravillosos y, por supuesto, cuidándose mucho a los que vayan a viajar. Precaución al momento de manejar. Usen el cinturón de seguridad de los niños en la parte de atrás y, bueno, para qué contar, ya usted sabe todo lo que tiene que hacer. Disfrácese, ¿verdad, Mar? Por favor, por supuesto, con toda la familia, disfrutar de ese motivo maravilloso y tengo un corazón enorme. ¿Por qué? ¿Qué estás de hoy? ¿Qué pasa? ¿Viste que ese es tu corazón? Dice, no me quieres responder. ¿Sí, Vise? Sí, ¿viste? Ahí está. Ah, este es el corazón de Vise. Bueno, vamos a saludar también. Lo que pasa es que él está así como triste porque no lo hemos saludado hoy, ¿será? Sí, Vise, este beso enorme es para ti, ¿oíste? Y este para ti también. Tienes tus besitos, ahí está. Y, bueno, también a saludar a todas las personas que elaboran nuestra planta televisiva que también nos siguen, Mari. Ven nuestro programa todas las mañanas mientras están trabajando y están en su computadora, pero siempre están pendientes de ir al televisor. Además de que, bueno, somos una gran familia aquí en Color Televisión y saludos y besos para todos son muchos. Y además que hacen posible, y que hacen posible esto, porque no solamente nosotras que nos vemos en cámara, sino que detrás de ellos también hay un sinfín de personas que hacen posible día a día que este programa salga al aire. Y hoy venimos con un menú súper variado. Hoy tenemos muchísimas cosas, por supuesto, unas alusivas al carnaval, otros temas interesantes también. Así que usted no se puede perder nuestro programa porque vamos a dar inicio con el menú del día de hoy. Y vamos a acompañar Berenice Zulbarán. Ella está a cargo de la conducción y la producción del programa Zona Verde, llevado a cabo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde por Energía 105 FM. ¡Uy, rey! Claro que sí. Y además es una persona que tiene un proyecto maravilloso en cuanto a la conservación del ambiente, de mantener nuestra naturaleza bien cuidada y que podamos disfrutarlo y mantener ese equilibrio entre el ser humano y, por supuesto, todo lo que lo rodea. Además, estaremos disfrutando y hablando un poquito acerca de un concurso de baile. O sea, que si usted está interesada en participar, tiene que estar... ¿Tú vas a participar? Yo creo. ¿Vas a bailar qué? ¿Zamba? No, no, Zamba no. ¿Qué vas a bailar? Otra cosita. ¿Otra cosa? Más. Bueno, usted puede participar y estar pendiente en esa pantalla de toda esta información que le traemos para que pueda inscribirse y participar junto a Dorianni también. Claro que sí. Así que desde ya usted se puede comunicar con nosotros. También vamos a tener acá un maquillaje corporal, por supuesto. Mira, anda corriendo el corazón. A Lucía, ¿ahora qué pasa con el corazón? O sea, que no sabe para dónde irse. Ah, está bailando Zamba. ¿Estás bailando Zamba? Claro, ¿viste? Está bien. Bueno, vamos a tener un maquillaje corporal alusivo, por supuesto, a esta fecha tan espectacular como lo es el carnaval en manos de Valerio González, excelente profesional, va a estar acá acompañándonos en A Todo Color para que todos ustedes puedan ver pues esa magia, ese maquillaje corporal, que por supuesto es precioso. ¿Quién quite si usted se hace algo parecido? Mira, también podría ser muy original que tengas una fe hasta alguna reunión, pues puedes realizarte tu maquillaje corporal y ya estás disfrazada. Y ya estás disfrazada. Puede ser hasta que un acuarelo, imagínate. Sí, bueno. ¿Tú te imaginas? ¿Y de qué te desfrazarías tú? ¿De maquillaje corporal? No sé. Tendría que pensarlo. ¿La reina de Egipto? La reina de Egipto. Cleopatra. Maquillaje corporal, eso no hace falta mucho para la reina de Egipto. Yo creo que no nos van a dejar salir de la casa. Un lapicito, una cosa y bueno, ya estás casi lista. Viste, no hace falta. ¿Qué te vas a disfrazar tú, Mari? ¿Te dices de maquillaje? Manzana. Ah, de manzana. Imagínate de igual. Ya lo tienes que escuchar, ya lo vas a estar viendo este programa. Menos trabajo, si no yo me puedo desfrazar de mariposa, me pongo una ala y ya está. Ah, bueno, ¿viste? ¿Ah? ¿Ya saliste del capullo? No, no, bueno, todavía no. Bueno, recordándole a todas las personas que se comuniquen con nosotras, además saludando, María, la gente que tiene ganado el puesto número uno. Sí. ¿Quién será? La gente de uno, dos, tres, el limón. Vale, le íbamos a decir al mismo tiempo. Bueno, la cuenta de tres, uno, dos y tres. El limón, por supuesto. Claro, ¿qué más podría ser? Además de toda la gente de nuestra ciudad, Jardín, del interior del país que nos ven por señal abierta, de verdad, muchísimas gracias por estar allí, por estar pendiente, por acompañarnos desde el principio hasta el final de nuestro programa, María. Sí, señor. Porque son muchas llamadas y mensajes y nos dicen pues que nos siguen durante toda la mañana. Claro, y bueno, imagínate, eso nos alegra muchísimo, nos llena de energía para cada día ser mejor este programa porque se debe a ustedes y todo el cariño que ustedes nos transmiten por ese pedacito de cuadrito en la pantalla. Nosotros lo sentimos y así lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Claro, otra cosa antes que se nos olvide, vamos a cantar el cumpleaños a las personas que por supuesto pues están de cumpleaños, el día de hoy, 20 de febrero, viernes 20 de febrero, tremenda rumba que se va a hacer. Imagínate, tiene unos cuantos días para celebrar. Unos cuantos días, ya, va a tener una excusa, ese sí va a tener una excusa verdadera para celebrar su cumpleaños. A la cuenta de tres. Mira que yo conozco personas que les gusta que les salgan los cumpleaños 3, 4, 5 días seguidos. A ti te gusta. A mí también. Bueno, a quien no le gusta. Es cierto, viste. Bueno, vamos a cantar. A la cuenta de tres. Un, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Bravo! Que paso feliz cumpleaños a todos aquellos que están celebrando este día fabuloso y además que es una bendición porque es un añito más de vida. Entonces ya lo tiene y ya viene carnaval, o sea que no hay mejor momento para celebrar. No hay mejor momento que este, imagínate. Maravilloso, espectacular. Recuerden, pues esa sonrisa en su rostro de a partir de hoy y además todos los días al levantarse. Vean pues su día desde otra perspectiva y hagan las cosas con muchísima alegría. Nosotros nos vamos a una pausa y ya venimos con más, así que no se muevan. ¡Suscríbete al canal!